Para que bailes de Pirata y Leminski Para que bailes de Pirata y Leminski Para que bailes chiquita Para que bailes chiquita Para que bailes chiquita No necesitas chiquita Para que bailes no necesitas Que mamacita sea rica Para que bailes no necesitas Que mamacita sea rica Chiquita Chiquita No necesitas chiquita 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 Como te bailas bonita Chiquita 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 Guau, 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 guau Guau, guau, guau